¡Equipo, empezamos! Cogemos, pisa, pisa, va, va. Acuérdate, entrenamiento continuo, no hay ninguna recuperación total. Va, va, va. Despacio, con un poquito de carga, cogemos cadencia, pisa. Pisa, va. Llévalo. Ahí está. Vamos activando zona 1, 60-70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Zona 2, poco a poco, vamos subiendo resistencia. Este es nuestro objetivo del calentamiento. Va, va, suave. Ta. Eso es. Pisa. Equipo, vas ajustando la resistencia. Vas subiendo carga. Abres, subimos, arriba. Despacio. Pisa, pisa. Ey, ey. Pa. Sientas. Uno. Va subiendo carga. Pa. Pa. Sigue. Escucha la música. Pa. Pa, pa, pa. Dale. Equipo, abres. Subimos. Tres, tres, dos, uno. Arriba. Ey. Vamos tranquilos. Nos quedan 42 minutos por delante. Va, 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 va. Acuérdate. Mi pierna izquierda es tu pierna derecha. Va, va. Mantienes. Equipo, estamos empezando. Pisa, pisa. Sentamos. Tres, dos, uno. Abajo. Vamos subiendo resistencia. Va. Eso es. Sigues. Va, 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 va. Abre, subimos. Tres, dos, uno. Arriba. Equipo. Eso es. Va. Sientas. Equipo, le vamos apretando Sigues Va, pisa, pisa Seguimos calentando y subiendo esas pulsaciones Va, va, va Va, abres, subes Eso es Va, va, va Vamos buscando esa zona 2 Cerca del 70% de tu frecuencia cardíaca máxima Tres, ataca Equipo, a partir de ahora Vas a subir un poquito más la intensidad Vamos a buscar de media 70-75% de tu frecuencia cardíaca máxima Zona 2, zona 3 Va Acúrate, que hoy no paramos Dos Pisa, pisa Dale ¡Vale! ¡Ey, ey, ey! Sentamos Tres, dos, uno Abajo Uno Apretas Subes carga Va Que se note Tres, dos, uno Va Va Llévalo Pisa, pisa Abres Subes Dale, dale, dale ¡Qué bueno! Escucha Tres, ataca Va, 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 va Dale Dale Eso es Sigue Va 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 Dos Va, 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 va Va Sentamos Tres, dos, uno Abajo Uno Mantenemos Equipo, zona aeróbica No pases del 80% de tu frecuencia cardíaca máxima Pisa Va 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 Mantenemos Sigue Va Aprovecha unos segundos Hidrátate Pero continuamos Sigue 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 Escucha Y subimos Abres a dos Equipo Equipo Tres, dos, uno Arriba Arriba Tres Tres Ataca Ataca Pisa, pisa Va Va Dale ¡Manteremos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Dos! ¡Eso es! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Tap! ¡Tap! ¡Dale! ¡Llévalo! ¡Va! ¡Va! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Va! ¡Contienes! ¡Aguantas, aguantas! ¡Síguelo! ¡Pisa! ¡Tap! ¡Tap! ¡Va! Equipo, preparados. Subimos de nuevo. Abres. ¡Tres, dos, uno, arriba! ¡Viva! ¡Vale! ¡Escucha! ¡Llévalo! ¡Va! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Va! ¡Tres, dos, uno, abajo! ¡Sigues! ¡Ajusta tu resistencia! ¡Va! Pisa, ey, va, va, continúas, dale, dale, sigues, vas, 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 dale, equipo, escucha y subimos, abres, estamos, tres, dos, uno, subes, tres, ataca, va, 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 dos, mantienes, no lo sueltes, equipo, sientas, uno, dale, dale, equipo, acúrate, zona dos, zona tres, cerca del 70%, va, 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 subimos de nuevo, abres, tres, dos, uno, arriba, dos, uno, arriba, dos, dos, uno, arriba, top, apac, Equipo, vamos a subir las pulsaciones un poquito más. Busca 75, 80. ¡Sigue! ¡Va! ¡Sigue! ¡Va, va! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Mantienes! ¡Va! ¡Va! ¡Dos! ¡Va, va, va! ¡Sentamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Bajo! ¡Va! ¡Sigues! ¡Mantienes! ¡Ven equipo, 27 minutos más! ¡Va! ¡Va! ¡Tá! ¡Pisa! ¡Eso es! ¡Abres! ¡Subes! ¡Tres, dos, 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 uno! ¡Abajo! ¡Va! ¡Va! ¡Sigues! ¡Sigues! ¡Mantienes! ¡Escucha! ¡Va! ¡Sigues! ¡Ey! ¡Sigues! ¡Mantienes esas pulsaciones! ¡Va! 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 ¡Abres! ¡Abres! ¡Subes! ¡Va! ¡Sigues! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dale, dale! ¡Va! ¡Sigue! ¡Va, va, va! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Va! ¡Dos! ¡Dale! ¡Pisa! ¡Pisa! Mantienes. Cuidado con tus pulsaciones. No pases del 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Si lo necesitas, le quitas un poquito de carga. ¡Va! Equipo, tres, sigues. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Sigue! ¡Va! ¡Va! ¡Dale! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Dos! ¡Dale! Equipo, sentamos ¡Tres, dos, uno! ¡Abajo! Aprovecha y bajas un poquito la intensidad Quita un poquito de resistencia Equipo, te hidratas Y coges Escucha Bueno, estamos a la mitad Te queda la otra mitad ¡Veintidós minutos más! ¡Preparados! ¡A por ello! Escucha Aprieta de nuevo, un poquito más Y coges Va, pisa Acompáñame Va, ey, ey Subimos, abres Tres, dos, uno ¡Ey! ¡Eso es! ¡Qué bien lo llevas! Equipo, atacas Tres, dos, tres ¡Va! Sigue, es Va, va Va Sigue, sigue, sigues Sentamos Sentamos Tres, dos, uno Abajo Uno Y sigues Va Acuérdate Zona dos, zona tres Setenta por ciento Setenta por ciento Aprox Sigues Ahora de nuevo Vamos a subir las pulsaciones Vas a buscar Zona tres Media Alta Setenta y cinco A ochenta por ciento Abres Abres Preparados Va Va Vamos Tres, dos, uno Subes Subes las pulsaciones Unos minutos Va Dale Dale Va 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 Sientas Uno Ajusta resistencia Apriétale un poco más Estamos Abres Subes Tres, dos, uno Subes Tres Va Va Dale Mantienes Mantienes Va 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 Sigue Sigue Dos Dos Aguantas Aguantas Unos segundos más Dale Va ¿Sigues? Sigue Va, sientas, ajustas resistencia y vuelves a subir, va, 75, 80, búscalo, abres, 3, 2, 1, arriba y coges, ey. 3, va, va, dale, dale, sigue. Sigue, va, 2, mantienes, va, sigue. Sientas abajo, 1, equipo. Vuelves a subir, escucha, abres, arriba. Sigue. 3, va, va. Sigue. Sigue. Va, va, va. Vale, aguantas unos segundos más, ahora bajamos intensidad. Sigue. Va, va. Va, 2, sentamos, 3, 2, 1, abajo. Quítale un poco de carga. Bajas unos segundos a zona 2 por debajo del 70%. Bajas las pulsaciones. Nos hidratamos, nos hidratamos y continuamos. Acuérdate, hoy no tenemos ninguna recuperación total. Estamos trabajando, haciendo un entrenamiento totalmente aeróbico, ¿vale? Sigue. Sigue. Va. Y escucha. La, 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 la. Equipo, con esto, vamos a subir. Vamos a buscar cerca del 70, 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. Zona 3, ¿vale? Va. Va. Abre. Equipo. Subimos. Arriba. Va. Disfrútalo. Va. Sigue. Sigue. 3, 2, 1. Equipo, abajo. Sientas. Y ahora, te vas apretando un poquito más. Va. Poco a poco de nuevo. Va. Vas. Eso es. Dale. Equipo, subimos de nuevo. Abres. Escucha. 3, 2, 1. Va. Sigue. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Equipo. 3, ataca. Dale. Va. Va. Sigue. Dale. Venga, mantenemos. Va. 2, 1. Sientas. 1. Apretas. Va. Que se note. Dale. Sigue. Dale. Vamos. Abres. Subimos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Arriba. Dale. Dale. Va. Sigue. Bueno, equipo, escucha. Viene un tema que nos exige un poquito más de intensidad. Vas a buscar zona 3, alta. 75, 80. De tu FC más. Estás. 3, ataca. Va. Coge. Va. Sigue. Vamos subiendo esas pulsaciones. Va. Vamos. Equipo. Sube, sube. Dale. Eso es. Va. Va. Sigue. Dos. Dos. Y sientas. Uno. Apretas. Diez minutos, equipo. Casi lo tenemos. Pero nos queda este final. Va. Va. Sigue. Si quieres, idrátate un poquito más. Y seguimos. Escucha. Va. Tmen. рать. Un poco más. twenty. Tmenias. Tmenias. Tmeninas. Tmenias. ¡Ahí vamos! ¡Equipo! ¡Escucha! ¡Viene con fuerza! ¡Apretas! ¡Abres! ¡Soltas! ¡Dale! ¡Con a tres saltas! ¡Va! ¡Tres! ¡Va! 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 ¡Dos! ¡Sigue! ¡Va! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dos! ¡Va! ¡Preparados! ¡Vamos a sentar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Baja un poquito la intensidad! ¡Quítale un poco de carga! ¡Te quedan siete minutos! ¡Va! ¡Sigues! ¡Cambias de tema! ¡Pero seguimos! ¡No pierdas nunca la cadencia! ¡Pisa! ¡Casi lo tenemos! ¡Va! ¡Sigues! ¡Aprovecha un poquito más de agua! ¡Dale! ¡Escucha! ¡Va! ¡Va! ¡Vas! ¡Zona dos! ¡Zona tres! ¡Bajas un poquito la intensidad! ¡Durante unos minutos! ¡Cerca del 70%! ¡Vale! ¡Nos vamos! ¡Abres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Subes! ¡Va! ¡Mantienes! ¡Eso es! ¡Va! ¡Va! ¡Sentamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Equipo! ¡Un poquito más de carga! ¡Apretas! ¡Va! ¡Va! ¡Abres! ¡Subimos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Sigues! ¡Sigues! ¡Tres! Va, va, dos, sigues. Sentamos, tres, dos, uno, abajo. Uno, equipo, un poquito más, volvemos a apretar. Va, va, subimos, abres. Tres, dos, uno, subes. Va, va. Tres, sigues. Sigues, va, va, va. Dos. Va. Buscamos último tema. Sientas. Uno. Equipo, cuatro minutos. 75, 80% de tu CC más. Zona tres alta. Con carga. Abres. Arriba. Vamos a por este final. Va. Tres. Va, 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 va. Dale. Dale. Sigues. Qué bueno. Tres, dos, uno, abajo. Baja. Sentamos. Tres, dos, uno, abajo. Subes carga. Tres minutos. Sigues. Bueno, equipo. Nos vamos a poner de pie en unos segundos y hasta el final. Va. Te exijo un poquito más. Va. ¿Mueres? Sí. Sí. Pisa. Ey. Preparados en los dos últimos minutos. Quiero que busques tu 80%. Tu zona tres. Alta. Va. Dale. Aquí vienes. Preparados. Va. Abres. Escucha. Va. Ahí vamos. Equipo. Con fuerza. Nos vamos. Arriba. Va. 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 Tres. Sigues. Sigues. Dale. Va. ¡Va! ¡Va! ¡Teperados para ese último minuto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Va! ¡Va! ¡Dale, dale! ¡50 segundos! ¡Apretas! ¡Subes un poquito más del 80! ¡Al final! ¡Zona 3, zona 4! ¡30 segundos! ¡Va! ¡Sigues! ¡Vamos equipo! ¡Eso es! ¡Va! 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 ¡Lo tienes! ¡Equipo! ¡Una! ¡Va! ¡Va! ¡Suave! ¡Gran trabajo! Vuelta a la calma. Soltamos piernas. Bajamos pulsaciones. Suave abajo. Recuperación total. Acuérdate de entrenamiento aeróbico. Entrenamiento continuo. Va. Suave. Despacio. Vamos soltando piernas, bajando esas pulsaciones. Y disfruto de la música. ¡Qué gran trabajo! ¡Qué bien! Bueno equipo, poco a poco, vamos a ir dejando y pedaleando. Vamos a ir bajando para hacer los estiramientos. Despacio. Vamos. 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 ¿Vale? ¿Vale? Alarga el estiramiento. Isquiotibiales. Oh, 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 oh. So maybe I'm a masochist. I try to find, but I don't want to feel. ¿Vale? 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 Encima la rodilla. Y nos sentamos hacia atrás. Y nos sentamos hacia atrás. Cambia. ¿Vale? 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 Sueltas. Cambias de piernas. Cuadriceps. Sueltas el gemelo, apoyamos talón, cargamos el peso hacia adelante. ¡Cambias! Tren superior, brazos delante, estira espalda dorsal, brazos detrás, pecho. Tren superior, brazos delante, hombro. Subimos, tríceps. Cambias el hombro. Tríceps. Bajamos, cuello, un lado. Otro lado. Adelante. Subes, giras cuello de hombro a hombro. Hombros delante. Detrás. Soltamos. Adelante. Adelante. Gracias equipo. Buen trabajo. Nos vemos en la próxima. Que tú desabrochaste sin ningún pudor, empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación. Éxtasis. No salgo del asombro de tu énfasis en hacer que olvide todo lo que envíe. No salgo de tu énfasis en hacer que adicen a hojes de fome en seguridad… Gracias. 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 Gracias.